En un vibrante compromiso del equipo de la Santa Cruz se coronó campeón de la categoría menores del torneo de fútbol que organiza ese sector de Tuluá. Emocionante resultó la final de categoría menores del torneo de fútbol de la Santa Cruz. El equipo local derrotó al club deportivo 22 a 1. El equipo vencedor jugó el compromiso con una joven deportista, destacada en el compromiso futbolístico. Sí, demasiado muy bien, lo hicimos súper bien. El triunfo es el resultado del arduo entrenamiento de cara a esta final del torneo. El difícil, pero lo pudimos contra ellos, gracias a Dios. 2-1. ¿Qué tanto le aportó el técnico a la hora de saltar al campo de juego, de analizar a los rivales? Sí, mucho, porque todos los días entrenamos prácticamente y pues ahí está el resultado. El club deportivo Ventex saltó las virtudes del equipo rival y al final entregó su balance de este compromiso propio de una gran final. No, sí, porque pues la idea era aceptar la invitación de acá de la Junta de Acción Comunal del Barrio de la Cruz. La idea era que fue a traer la escuela y que ellos participaran pues de este torneo de integración. Las finales son así, cerradas, pues les tocó a ellos. El árbitro me dice que acaba el partido por falta de garantías, pero pues hay que aceptar el resultado y pues estamos en formación con los muchachos. Los ganadores de este torneo en la categoría menores recibieron sus medallas, pero siempre hubo una voz de aliento para disputar cada compromiso. Entonces lo que decimos siempre muchachos, vamos a ganar, vamos a motivar, vamos a salir a hacer el partido bien. Y darle gracias a Dios y a todos estos muchachos que hoy hicieron un partido súper bien, jugaron en conjunto. Y nada, de verdad estoy muy contento porque es una felicidad, porque es un proceso de cuatro años que llevamos. Y es un torneo que ganamos de aquí al mismo barrio, que vienen otras escuelas a participar y de verdad muy contento. Al final, no importó el resultado sino un encuentro para vivirlo en familia y apoyar a estos pequeños futuros jugadores profesionales de nuestro país.